Nos dicen que nosotros somos vándalos, que somos maestros flojos. Es mentira. Flojera es tener en la cabeza y no darse cuenta de lo que está pasando en el país. Flojera es no sentir en el corazón lo que nosotros estamos sintiendo con tanta reforma que viene a destruir este país. Flojera es no agarrar la mano, el puño izquierdo, el puño derecho y protestar. O sea, les da flojera eso. A nosotros no nos da flojera. ¿Cuál reforma privatizadora ha beneficiado al pueblo? A ver, que nos digan un ejemplo de dónde hemos tenido beneficios con esas reformas que se han hecho a lo largo de los últimos sexenios. ¿En qué reforma se puede decir esto ha sido en beneficio del pueblo? Y en ese sentido, seguirle creyendo a estos medios es seguirnos engañando a nosotros mismos. ¿Qué se les está enseñando con esto a los niños? A reflexionar, a defender sus derechos, a que entiendan que a lo largo y ancho del país no podemos seguir aceptando la imposición de personas definitivamente que yo creo que sus intereses son muy claros. De colonizarnos, ya vivimos una colonización y no podemos regresar. Además, si ustedes pasan por los campamentos, la mayoría de la gente va leyendo, va tomando fotos, las va bajando por internet. Se está enseñando y se está moviendo mentes, se está haciendo reflexionar. Con la reforma educativa, sus hijos tendrán mejores profesores, estarán más tiempo en la escuela, contarán con mejores materiales educativos, dispondrán de computadoras e internet, tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Con esta reforma, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. En México hay 1.4 millones de maestros de educación básica y media superior. La inmensa mayoría de ellos en este momento está dando clases, construyendo el futuro de México desde las aulas. Los maestros que son, que se dejan manipular, son los que nada más operarios, son operarios, pero nosotros somos entes, dice Platón, somos entes, pensamos, en tanto pensamos, actuamos, por eso estamos aquí. Oiga, ¿resistiría una evaluación el presidente Peña Nieto? ¿Cómo le iría en una evaluación a Peña Nieto? Ese señor no sabe nada, con todo el respeto del mundo. Es necesario que nos confrontemos un maestro, cualquiera, yo soy un maestro de base, vamos, platiquemos pues, y no nos va a dar el ancho pues, así de fácil, nada más las capitales del estado, por decir algo, un porcentaje de alguna cantidad. La verdad es que ya estamos hartos, bueno en mi caso yo soy una profesora, me faltan cinco años para jubilarme, pero estamos hartos de este trato que nos dan, es necesario que cambie. Tenemos una lista de senadores y diputados que están en ese curul, en ese lugar, con primaria. Tenemos una relación de diputados y senadores que solamente tienen la secundaria, y otros tantos la preparatoria. A ver, ¿qué autoridad moral, qué autoridad moral, qué saben de educación para que ellos aprueben una reforma de tal magnitud que significa el futuro de nuestras generaciones? Hay mucho oaxaqueño en Los Ángeles, ¿qué dirían los inmigrantes? Eso, que no se dejen idiotizar por Televisa. También debe Azteca, también estamos mal. En ese sentido tienen que ir a Oaxaca, tienen que ir a conocer nuestras raíces, tienen que ir a ver por qué nosotros tenemos identidad, porque nosotros sí tenemos costumbres, tradiciones de nosotros, no de otras gentes. ¡Gracias!